Yo creo que nací para ser maestra. Cuando yo tenía 13 años yo reunía en mi pueblo a la gente grande o adulto y los enseñaba a leer. Y mi intención era, cuando era pequeña yo escuché una hermana mía que estudiaba en Bogotá y cuando llegó a la casa, yo era muy niña y ella dijo, yo tengo una amiga que enseñó a leer el hijo de 6 meses de nacido. Toda la vida eso me marcó. Y yo quería también hacer lo que esa señora había hecho. Pero ella lo hizo como madre de familia, yo lo hice como maestra. He sido docente porque mi profesión es licenciada en filología e idiomas. Pero me dediqué a investigar cómo enseñar a leer los niños desde que nacen. La investigación la hice fue a través de la observación. Resulta que empecé a investigar las inteligencias múltiples de Howard Garner y yo diseñé un modelo para enseñar la clase. Y veía que los niños en un 2x3 aprendían la parte científica. Ellos eran capaces de repetir, de expresar, eran líderes. Yo decía, pero esto de verdad que es maravilloso. Quizás Garner no sé si hará las cosas como las estoy haciendo yo, pero me da resultado. A mí me sorprendió que los niños con discapacidad también aprendieran al mismo ritmo de los niños normales. De pronto un poquito más lento, un poquito. Tampoco es que van a ser años ni nada por el estilo. Me di cuenta que los niños también tienen un problema. Y era el impulso cuando alguien le comete una falta. Ellos no dicen ni discúlpame, ni tampoco el otro aceptaba. Simplemente le devolví el doble de la agresión que el otro niño le había hecho. O sea, esa acción que el hombre tiene cuando alguien se mete con él o tiene alguna dificultad, La reacción del hombre es inmediata. Entonces, ¿cómo controlar esa reacción a través de la parte educativa? Que es lo que nosotros no le prestamos atención. Siempre nada más el conocimiento, lo científico, lo científico. Y dejamos a un lado lo humanístico, que en realidad es la formación del hombre. Porque nosotros necesitamos, son personas que estén formadas para que sirvan a la comunidad, a la sociedad, con valores, con ética, que puede el gobierno confiar en ellos. Mi nombre es Nuri Rodríguez Pavón. Y a mí me gusta que el conocimiento de nuestra región lo veamos por Telecarina.